TRIBUTO A Paloma San Basilio vs. Víctor Manuel Noche, el silencio me llena de recuerdos, de penas, de nostalgias de ayer. Estoy sola, me envuelve una fría luz de gas. En silencio, nadie más. Deseo en la luz de la luna esos viejos paisajes de mi vida de ayer. Y recuerdo caricias que no fueron amor. Un poema, un poema, un poema. ¡Vamos! 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 otro niño lo internó pronto cumplirá los treinta y tres solo pienso en ti, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti y juntos de la mano se les ve por el jardín no puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti y juntos de la mano se les ve por el jardín no puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti Felicitaciones, Otilio Castro a Maya Ford, la nostalgia ¿Cómo estás, Maya? Bien, muy bien Bueno, a ti te vi hace poquito, pero a Otilio lo vimos hace mucho Qué bueno tenerte de nuevo en este escenario, Otilio Espérate, toma tu micrófono Vamos a sacar el pedestal ¿Aló? Sí Fue un gran agrado saber que iba a venir acá y un honor estar al lado de Maya Ay, qué momento Ay, qué momento Es que nos queremos Sí, ya, un abrazo El abrazo, obvio Hay mucho amor en este programa, mucho compañerismo Hemos compartido escenarios en teatro y hemos estado en diferentes cosas juntos Entonces es bonito estar ahora cantando juntos también Entonces esta va a ser una experiencia inolvidable O sea, ya lo es Sí, ya lo es De todas maneras Bueno, Otilio y Amaya, vamos a ir con la devolución del jurado Luego, los seis semifinalistas van a tomar la decisión de quién ganó este duelo ¿Están preparados? Vamos entonces con la devolución de nuestro jurado Oímos atentamente a Óscar Mediavilla ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto verlos A ustedes más tiempo, a vos poquito ¿No? Bueno, eh... Otilio Eh... Creo que el tono, la temperatura, el color, este... Y el decir era el correcto Estábamos cerca de ese Víctor Manuel El tema es que la afinación no acompañó La afinación está débil Entonces estaba como que no se puede sostener Pero era... Yo no sé si serán los nervios Acá me anoté, puse nervios Y me puse como una pregunta Porque en realidad me llamaba la atención Que estaba muy bien el decir, la forma Es decir, me hacía acordar a Víctor Manuel Lo que pasa que después la afinación me sacaba de... Un poquito de cuadro Ese es lo que tendría que decirte Y con respecto a Maya, este... Eh... Tengo... ¿Qué te digo? ¿Las cosas buenas o las malas? ¿Cuál te diría? ¿Cuál te gustaría? Da igual, ¿no? En el orden que quieras Bueno, por eso Me encanta que tengas firmeza Eh... Yo creo que... Fue quizá una de las más lindas interpretaciones que hiciste de Paloma Desde lo vocal y lo actoral Y de... Y desde la concentración Y de meterte en el personaje Y... Esto tiene que ver con la bronca, ¿no? Digo que la bronca que uno acumula cuando uno se va de un lugar y tiene que volver Y te quedaron cosas pendientes Bueno, hoy viniste a reafirmarlas Y lo hiciste muy bien Y... Creo que fue la mejor Paloma San Basilio que hiciste hasta ahora Sin duda ¡Guau! ¡Guau, gracias! Y la mala... Esa fue muy buena, sí No, la mala... La mala no era ninguna Era solamente para... Para el chavo Generar un poquito de expectativas, ¿sabes? Gracias Pero te puedo inventar alguna, si querés No... No, 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 dejémonos... Ya tengo... Tengo acumuladas ya varias No invento, no invento Gracias, Óscar Vamos con Beto Te oímos Bienvenidos ambos nuevamente a este escenario Eh... Amaya Muy agradable Verte Interpretar Esta famosa canción de... De Andrew Lloyd Webber Que hizo para Cats Es una canción además muy sentimental Es de esas canciones que de repente la escuchas Y te salen las lágrimas No porque estés deprimido Sino porque la canción Te lleva a... A ese lugar emocional Eh... Encuentro que lo hiciste... Lo hiciste muy bien Fuiste honesta Fuiste... Emotiva Fuiste sentimental Y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Óscar Creo que fue una de tus mejores... Eh... Representaciones de Paloma San Basilio Y qué lindo que pudimos escuchar... Eh... Escucharte hacer esta canción Así que felicidades por eso Gracias Eh... Eh... Otilio Bienvenido nuevamente A este lugar Voy a... Voy a decirte cosas buenas también Porque no... También estoy de acuerdo con lo que dijo Óscar Creo que tu... Tu afinación de repente estuvo... Tan baleante Eh... Probablemente producto a los nervios Pero sin embargo Se no... Se notaron tus tablas En tu... En tu parada Eh... En tu impronta de escenario Eh... Se nota que eres actor Y que tienes mucha experiencia Porque lo veía en tus ojos Veía que estabas sintiendo El significado de las palabras Que estabas cantando Entonces... Solamente corrigiendo Esas cositas de afinación Podrías llegar a hacer un... Una excelente... Un excelente tributo a Víctor Manuel Y seguramente a otros que... Que no hemos podido escuchar Así que felicidades también Gracias Beto Javi, te escuchamos atentamente Hola chiquillos Eh... Me gusta mucho que el teatro... Se haga presente Porque se nota No sé si... Los chicos acá pueden corroborar Porque hay teatralidad En sus interpretaciones Entonces no es solamente La interpretación vocal De una canción Sino... Hay actuación Pero actuación compenetrada ¿No? No una cosa como... Eh... Sobreactuada Todo lo contrario Actuada de verdad Y eso me parece maravilloso En ambos casos En el caso de La Maya Coincido con Oscar Que... Venía por la revanche Venía con todo Y esa cosa que le dijimos Como no... Faltó garra, faltó corazón Se lo tomó a pecho Y ahora le puso todo el corazón Que encontró en el camino Y lo vino a dejar al escenario Y me parece que eso es maravilloso Eh... En el caso de Otillo Me... Me pasó Que no solamente... Me pasa cuando voy a recitales Y me cambian la versión original Que es como... Se les ve por el... Que yo sé... ¿Por qué? Que es otra versión Que está perfecto No tiene que ver con tu interpretación Es que yo como que tenía las ganas De escuchar la clásica Eh... Porque esa es la que me sé en realidad Pero... Me gustó Creo que... Si noté... Eh... Que es Víctor Manuel Como este duelo Son los seis semifinalistas Carolina Soto Deberá comunicarnos Cuál es la decisión de ellos El que gane este duelo Pasa a la segunda gala de repechaje Y seguirá luchando por ocupar Por supuesto Uno de los dos espacios que queda Para seguir en competencia Así que... Eh... Estamos Carolina Soto ¿Quién ganó este duelo? Amaya Ford U Otilio Castro Primero decir que para nosotros es... Como dijo el pastelito Es difícil porque No estamos acostumbrados a estar en esta posición Y ahora entendemos al jurado Como decían de broma Ahora van a saber lo que es bueno Y de verdad que es muy difícil Y más aún Cuando hay más cariño de por medio Gracias Otilio Gracias Amaya Porque es súper lindo lo que vimos Y nuestro elegido o elegida es... Amaya Amaya Ford Gracias Este duelo Felicitaciones Amaya Con los aplausos de los compañeros De nuestro jurado Y de todo el equipo Para que sigas adelante Pero por supuesto Cómo no Y te quiero decir algo Otilio Lamentablemente Eh... No sigues avanzando Pero es un placer tan grande verte 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 hoy día Cuando llegamos todos aquí Muchas gracias Al canal Verte por los pasillos Y que te hayas atrevido a venir Y poner aquí Lo más lindo que tienes tú Que es ese talento Muchas gracias Yo... Ya... Estaba de ganador Cuando me llamaron de nuevo Así es que... Este es un detalle De... Eh... Compartir con... Con mis colegas Con mis compañeros Lindo Conocer a gente linda Y ver... Tanto talento Con permiso... Señor... Puta que lindo es Chile Por la creación Hay mucho talento acá Y... Muchas gracias Gracias Otilio Gracias mi vida Estos aplausos para Otilio Y para Amaya Que pase entonces A la segunda gala De Repetivo Gracias 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 Gracias